¡Arpa Maestro! Con el arpa criollita y mi garganta sonora de cantar en la escena Soy la propia profesora Cuando me escuchan cantando muchas coperas mi flora Por ser la festivalera la que está dando la hora Y es que mi canto genuino suena más que una emisora Suena más que una rego he ganado Mucho más que una rocola Y suena más que un joropo acompañado de bandones Que esta que está aquí La tarima se devora Soy la propia dinamita que se activa sin demora Yo soy Rani Medina De villano traductora Y es que yo soy sorpresiva jugar cajita de Pandora Y no vine para acá para jugar Perinola Es que a todas las arroyo cual si fuera una gandola Y aseguro que este triunfo lo ejecuto sin demora Porque estoy representando al pueblo que me valora Cuando el público me aplaude el pecho se me acalora Se panquean más su acervo esta típica cultura Soy de un pueblo chiquitico de gente trabajadora Donde los diablos de Yare bailan su danza sonora Gran patrimonio mundial Hoy mi pecho lo atesora Mirando ir hasta la cacha con dones de trufadora Y es que yo tengo la sangre tocha como flor de bola Tengo mucho más potencia que una locomotora Venezuela, 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 esta negrita te adora Porque soy rapa pa' un pa' de mi canta arrolladora ¡Muchísimas gracias!